Yo siempre me encargo de ir con mi equipo de trabajo hasta la institución educativa de Corabá a recibir el kit educativo que le dan a los niños que están escolarizados acá en el albergue y con una articulación con la institución educativa de Corabá se logró que tres profesores en veras vengan hasta acá hasta el albergue directamente a hacerle el acompañamiento para las guías educativas de estos niños entonces ellos llegan, se sientan con los niños los organizan en grupitos y les van explicando cómo funcionan todas las guías y así se ha ido desarrollando todo este tema Mucho quiero decir, cuando yo me hecho a la edad a mi país, me he ido a la edad y me he ido a la edad y a mi país, me he ido a la edad y a mi país, me he ido a la edad Yo quiero estudiar, prove, chao.